En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Acompañan en este acto al señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctor Pablo Farías. El Diputado Provincial, autor de la iniciativa, doctor Leandro Busato. La Diputada Provincial, autora de la iniciativa, doctora Giselle Mamud. El Diputado Provincial, autor de la iniciativa, contador público nacional, Nicolás Aymar. Legisladores Provinciales, invitados especiales, señoras, señores. La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dispuso a realizar en el día de la fecha, conforme a la aprobación de la resolución número 1559, el reconocimiento a la trayectoria destacada al grupo musical Los Palmeras, por su quincuagésimo aniversario de aporte a la música y a la cultura. En este sentido, escucharemos inicialmente las palabras del Diputado Provincial, doctor Leandro Busato. Bueno, buenas tardes para todas y para todos, gracias por venir, a nuestros homenajeados, muchísimas gracias por acercarse a la Cámara. Es difícil a veces encontrar puntos de contacto entre la política y algunas actividades culturales. La verdad que yo pensaba cómo hacer para describir lo que uno siente, ve y experimenta con Los Palmeras, y cómo asociarlo con lo que uno hace como vocación, que es la política. Y yo creo que ambas cosas tienen que ver mucho con la vida y con las historias de vida. Uno podrá encontrar una canción donde no sabemos si la chola efectivamente existe o no, o si la adorada Sandra es alguna novia que alguno tuvo en la adolescencia, pero sin lugar a dudas cuando uno escucha la voz de Cacho, o escucha a Marcos, o piensa en Los Palmeras, sin lugar a dudas a cada uno de nosotros y de nosotras se nos remonta una historia de vida. Una historia de vida que además nos atraviesa como santafesinos y que nos da orgullo de reconocernos en Los Palmeras como un emblema nacional que ha salido del pie mismo de la provincia de Santa Fe. Todos tenemos ánimo en algún momento de trascender, todos hacemos algo que nos motiva a pensar en la posteridad y en transformar la vida de alguien. Pero difícilmente uno logra medir a dónde ha llegado con el paso del tiempo hasta que de repente se golpea con estos reconocimientos o con estas distinciones. No con esta de la Cámara de Diputados, sino con el reconocimiento del pueblo de la provincia de Santa Fe y en este caso de un humilde conjunto de legisladoras y legisladores que más allá de nuestra responsabilidad circunstancial somos y nos reconocemos fervientes admiradores y devotos de Los Palmeras. Más que un reconocimiento es un agradecimiento por tantos años de música, por tantos años de entrega, por tantos años de construcción de historias de vida. Seguramente adorada Sandra la bailaba mi vieja, cuando lo conoció a mi viejo cuando me tocó la chola y a mis hijas le tocará alguna otra que escucharán por ahí. Ya de hecho bailan el sabalero y el bombón asesino como parte de lo que hacemos cuando la llevo a la cancha. Pero digo, en cada historia de vida hecha canción, por lo menos para mí Anida también parte de mi vida de estos 42 años que me ha tocado vivir y los que me queden por delante. Hablar de Los Palmeras en la Argentina hoy es hablar de la provincia misma de Santa Fe, hablar de Los Palmeras es hablar de historias de vida que las santafesinas y los santafesinos pudimos recrear gracias a su música. Y hablar de Los Palmeras hoy a nivel mundial tenemos la enorme satisfacción que implica hablar de aquellas historias que los santafesinos y las santafesinas nos animamos a construir en el día a día, en el barrio, saliendo a nuestra casa, enamorándonos de nuestra compañera de toda la vida. ¿Por qué no algún que otro desencuentro? Como también narran sus canciones y aquellas cosas que nos hacen ser lo que somos, seres humanos que tenemos ilusiones, seres humanos que encontramos en la música cosas para distraernos, también para inspirarnos y fundamentalmente para seguir construyendo cultura popular. Ha sido muy difícil que los sectores populares se sientan artífices de la cultura durante mucho tiempo, porque en un mundo y en una Argentina que generalmente los centros urbanos y las usinas de producción y contenido audiovisual están siempre lejos del saber popular y muy cerca de algunas ciudades, dictan generalmente cuáles son los estándares para construir cultura y cuáles no. Y la verdad que haber puesto a Los Palmeras al nivel de los mejores grupos de Argentina y al mejor nivel de la historia de la música argentina, bueno, es un mérito que creo que habla mucho de ustedes y también mucho de lo que han hecho durante estos 50 años. Ojalá que lo tengamos 50 años más tocando y ojalá que después de ustedes sigan sus hijos y los hijos de sus hijos haciendo de Los Palmeras aquellas historias de vida que queremos seguir recreando con la música popular y con la cultura de todas y de todos los santafesinos. En nombre del pueblo de la provincia de Santa Fe, sin arrogarnos la representatividad de todos, pero este es el cuerpo más plural y democrático de la provincia porque estamos de todos los colores políticos, el agradecimiento eterno por la obra, el agradecimiento eterno por las historias de vida y el agradecimiento eterno por la construcción de cultura popular, que es en definitiva, para mí por lo menos, parte de nuestra construcción identitaria como santafesinas y santafesinos. Haber construido cultura popular, haber construido Los Palmeras, es haber construido durante mucho tiempo un proceso de santafesinidad que uno lleva con orgullo hoy en cualquier lado del mundo. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias por estar. A continuación escucharemos las palabras de la diputada provincial, doctora Giselle Mamud. Bueno, hola a todos, a todas. Difícil después de ese hermoso discurso de Kiko, pero de mi parte expresar en nombre también de Nico, que me acompañó en este proyecto, que con Kiko entre los tres presentamos para que puedan venir hoy acá y que les podamos entregar este diploma que es nada más y nada menos que una trayectoria destacada. Pensaba recién en lo que decía Kiko y él hablaba de, bueno, mucha de la música que nosotros hemos vivido y hemos escuchado de parte de ustedes representa para nosotros memorias, ¿no? Representa recuerdos, representa muchas cosas. Yo no nací en la ciudad de Santa Fe, nací en la ciudad de Rafaela y sin embargo en la ciudad de Rafaela, desde muy chiquita, desde que empezaba a salir y que me empezaba a conectar, incluso en los eventos familiares, con mis tíos, con mis abuelos, con toda la familia unida, nunca faltaba el momento en el que llegaba la canción de los palmeras y todo el mundo se levantaba para bailar y se construían un montón de momentos, un montón de aspectos, se condensaban en ese recuerdo que me parece que habla mucho de lo que probablemente ustedes hayan tenido intención de narrar con su música, ¿no? Esto de la posibilidad del encuentro con el otro, la posibilidad de compartir, la posibilidad de divertirnos, de ser felices, de disfrutar de la vida, porque por lo menos a mi manera de ver, la cumbia es uno de los ritmos más lindos y con los que más podemos disfrutar la vida con esas personas que amamos, con esas personas que queremos, con la gente que tenemos alrededor y la verdad que creo que, como decía Leandro recién, reflejan para todos nosotros la cultura de Santa Fe. Me pasó en la última fiesta de la cumbia santafesina acá, creo que fue en el año 2019, si no me equivoco, que estábamos con un conjunto de jóvenes de distintos lugares del país y esa noche dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer a la noche cuando termine nuestro encuentro? Cuando terminemos de discutir política, de pensar cómo cambiamos la sociedad, vamos a ir a la fiesta de la cumbia santafesina a escuchar a los palmeras y que todo el país sepa que lo que ustedes hacen y la música con la que han vivido nos representa a todos y a todas y hoy, cada vez que suena la música de los palmeras en algún lugar, cada una de esas personas me manda un mensaje y me lo recuerda y se acuerdan de la fiesta de la cumbia santafesina que tan importante fue para esta provincia y que tan fácilmente me hace acordar también a una persona que los quería mucho y que los acompañó en algún momento de una manera muy importante que fue presidente de esta Cámara, que fue Miguel Lipschitz y que sin duda si estaría con vida hoy estaría entregándoles este diploma personalmente, los estaría abrazando y les estaría agradeciendo enormemente como lo queremos hacer nosotros desde el Partido Socialista por su trayectoria, por la creación de la cultura popular, por compartirnos la música que nos han compartido y porque esa cumbia nos haya permitido ser un poquito más felices a todos los santafesinos y santafesinas en un montón de momentos y aún en los más duros. Así que de mi parte lo tienen merecido, queremos reconocer lo que han hecho y queremos que toda la sociedad santafesina pueda embandelarse de su obra. Gracias por estar acá y ojalá que lo puedan disfrutar a lo que viene y bueno, ya lo seguiremos desde lejos en la gira por España que viene próximamente. A continuación escucharemos al señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, doctor Pablo Farías. Bueno, por sorpresa. No, solamente una referencia que me parece valiosa hacer en este momento y lo recordábamos recién en la reunión previa que teníamos, hubo un día, que yo no voy a dejar de recordar y de valorar, un día que en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estalló la cumbia y eran todos los cumbieros y hubo un reconocimiento, estaba la que entonces era Ministra de Cultura de la Provincia, Chiqui González, hizo un discurso maravilloso y contaba por qué la cumbia es un género, es un género musical, parte de nuestra cultura. Y digo, un día que irrumpió en el Salón Blanco porque significó mucho para todos los que estaban allí presentes ese hecho de darle a la música nuestra, la música santafesina y a la cumbia en particular, ese estándar de género cultural reconocido y no puesto en duda, como muchas veces por ahí se lo trató de poner en duda. Obviamente ya se dijo aquí, presidía ese momento el ingeniero Miguel Lipchik, nuestro desgobernador, pero yo lo recuerdo porque me impactó, me impactó ese Salón Blanco lleno de música, lleno de cultura y lleno de cumbia. Y quería traerlo también a la memoria y agradecerles a ustedes y en nombre de todos los diputados y las diputadas que estamos aquí presentes, pero también de los que no están, que votaron esta resolución, que salió por unanimidad, agradecerles lo que hacen y que lo sigan haciendo de la misma manera que nos representan, nos llena de orgullo y es santa fecinidad pura. Creo que lo dijiste vos, Kiko, pero es santa fecinidad pura. Escuchar cumbia en cualquier lugar, es santa fecinidad, nos reconoce, desde prender el televisor y escucharlo hasta estar en algún lugar y escucharlo y eso es muy valioso y tiene que valer también para toda la provincia. Gracias. Invitamos ahora al señor Presidente de la Cámara, doctor Pablo Farías, y a las diputadas y diputados presentes a disponerse frente al estrado para hacer entrega del diploma, la resolución y el presente institucional que otorga hoy la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Del mismo modo, para la recepción de los mismos, invitamos a ubicarse también frente al estrado al señor Marcos Camino y al señor Rubén Deicas, integrantes del grupo musical Los Palmeras. Gracias. 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 Gracias.